Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Shani Uriels. En este video lo que vamos a hacer es una tarjeta de feliz cumpleaños que es bastante especial porque es con la técnica de pop-up. Y si no saben lo que es, bueno, ya vamos a ir viendo juntos cómo se hace y es muy fácil. Es una linda manualidad para hacer y también para poder regalar en una fecha especial para el cumpleaños de algún amigo, de algún familiar, de algún ser querido que ustedes quieran para poder mostrarles lo que ustedes pueden hacer. Bueno, para no perder más tiempo vamos a hacer nuestra manualidad. Para hacer la tarjeta necesitamos una hoja de papel del color que quieran. La doblamos por la mitad. Y en la línea que nos quedó marcada cortamos líneas paralelas. Dos en el centro y luego en los costados, las que ustedes quieran. Siempre de a pares. Luego abrimos la hoja y con cuidado levantamos las tiras que acabamos de cortar. Luego abrimos la hoja y con cuidado levantamos las tiras que acabamos de cortar. Y ahora a decorar. Con nuestro gusto e imaginación. Yo haré una frase que diga feliz cumple. Haremos unos corazoncitos para decorar o lo que a ustedes les guste. Ahora pegamos en la línea del medio la frase del feliz cumple. Y los corazones en los costados. Cortamos unos rectángulos, les doblamos una partecita y dibujamos sobre ellos lo que quieran. Los pegamos. Necesitamos otra hoja, será la tapa. Escribimos algo lindo. Y pegamos la hoja celeste adentro. Bueno, acá tenemos la tarjeta terminada. Espero que les haya gustado. A mí me pareció muy simpática. Y muy lindo también porque es algo que nosotros mismos hacemos y también es para un ser querido. Entonces eso ya lo hace súper especial. Bueno, espero que les den me gusta, que lo compartan, que se suscriban, que lo pongan en favoritos. Así lo puede ver mucha más gente y también mucha más gente puede hacer tarjetitas así. Bueno, recuerden que tengo Facebook y Twitter. Les dejo los links en la descripción para que vayan, le den click y así me siguen. Estamos más en contacto como siempre. Además también el Facebook nos sirve para que puedan subir sus fotos con las monoleras que ustedes hacen. Así yo veo lo que ustedes hacen, me encantaría ver lo que ustedes hacen. Bueno, y para todo esto también hice un grupo en Facebook que abajo les dejo el link para que puedan unirse y así también conocerlos y ver lo que ustedes hacen. Y al final del video les dejo unos videos que son el video anterior y también uno de recomendación sorpresa para que ustedes puedan ver. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo video. Chau. Chau. Chau.